Dime que se cuenta, me colo allá abajo, se fumo en relajo, dime que tu cuenta, me dijeron que perdiste la paciencia, dime que se cuenta, que me gustó cuando probé, que si dejaron, que si dejé, y yo lo único que sé, es que con la mía me cerré, que me gustó cuando probé, que si dejaron, que si dejé, y yo lo único que sé, es que con la mía me cerré, y lo hiciste pa' dame la cabeza, y ya tu sabes la cabeza que me diste, viste, viste, te dije que todo era sin lucirte, y lo hiciste pa' dame la cabeza, y ya tu sabes la cabeza que me diste, viste, te dije que todo era sin lucirte, dime que se cuenta, que salí de inventar, que todo te ha salido mal, era de esperar, y cuando te quisiste publicar, te quité la cobertura y la señal, yo sé que te ati y te duele, andamos hoteles, hoteles, si te cambiaron los papeles, para todo en esta vida hay niveles, y lo hiciste pa' dame la cabeza, y ya tu sabes la cabeza que me diste, viste, viste, te dije que todo era sin lucirte, y lo hiciste pa' dame la cabeza, y ya tu sabes la cabeza que me diste, viste, te dije que todo era sin lucirte, y que me gustó, cuando probé, que si dejaron, que si dejé, y yo lo único que sé, es que con la mía me cerré, y que me gustó, cuando probé, que si dejaron, que si dejé, y yo lo único que sé, es que con la mía me cerré, y lo hiciste pa' dame la cabeza, y ya tu sabes la cabeza que me diste, viste, viste, te dije que todo era sin lucirte, y lo hiciste pa dame la cabeza, y ya tu sabes la cabeza que me diste, viste, te dije que todo era sin lucirte, Oye, dime que se cuenta, oye que dime que se cuenta, oye que dime que se cuenta, oye que dime que se cuenta, me dijeron que perdiste la paciencia, dime que se cuenta.